¡Aquí está! ¡Apoya! 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 ¡Yo soy ese negrito! ¡Aaaah! ¡Toma vitamina B, C y D! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Pa' que pueda siempre moverme en pie! ¡Aaaah! Tengo que sentarme, tengo que volver a ese viejo estado Sobria lucidez, uno, dos, los días, cuatro, cinco y seis Ya no soy arquitecto, ahora soy un siempre ¡Aaaah! Pa' que puedas siempre mover bien Y a las horas corren el amanecer Los pájaros cantan arrullando tus pies El sol va saliendo Tómate un café y tápate los ojos Que te vas a encandilar Café, no está we call on 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 Café, no está we call on